Hola, qué tal, muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, feliz miércoles, mitad de semana ya, bueno, vamos a tratar de aprovechar el día, hacer bien las cosas y pues a sacarle provecho, como dicen por ahí, verdad, a la vida, ya que estamos con bien, ya que en este mundo tan lleno de dolencias, enfermedades, donde mucha gente pues está pasando a mejor vida, ¿no? Y quiero comentarles que mi crónica de hoy tiene que ver con este tema, este tema tan polémico, un tema caliente, el tema de lo que es la pornografía, la pornografía no es un delito en Estados Unidos, aquí cualquier persona puede ver video pornográfico, puede descargar video pornográficos, puede ir a sitios pornográficos, de hecho Hollywood es experto en hacer video pornográfico y en todo lo que tiene que ver con el 3X, ¿no? Eso está bien, a diferencia de antes, donde el que quería ver pornografía, y creo que todos los muchachos, por curiosidad o lo que sea, tarde o temprano pasamos por eso, en aquel tiempo, obviamente el tema de la pornografía era un tema tabú, había que esconderse, había que buscar revistas, había que rentar películas y verlas de escondidas cuando no había nadie en la casa y un caos, ¿no? O sea, era un tema muy tabú, hoy en día el tema de la pornografía, no estoy diciendo, aclaro, no estoy diciendo que sea bueno ni que esté bien, porque al final de cuentas la pornografía viene siendo inmoral, o sea, ese es un hecho, ¿no? Pero no es ilegal, hasta obviamente que no se sobrepasen los límites, ¿cuáles son los límites? El tema de la pornografía puede tornarse ilegal o un delito grave cuando tiene que ver con menores, menores de edad. En el caso de Estados Unidos es abajo de 18 años, 16, 17, 15, 12, 13, o no se digan niños pequeños, sí, así como lo oímos, niños pequeños, hay gente tan perversa que hace videos pornográficos, hace videos calientes o imágenes explícitas de criaturas hasta de infantes. O sea, qué de sexy, qué de sensual puede tener una criatura pequeñita, pero bueno, las mentes son pervertidas y ellos lo miran así. Y este es el caso particular de Gilberto. A Gilberto le encontraron en su poder, en su computadora, en un área rural de Carolina del Norte, le encontraron en su poder muchísimas imágenes pornográficas, tanto videos como fotografías. Y pues obviamente fue arrestado. Hay un departamento nacional de servicio que mira para la prevención de niños explotados sexualmente y ellos están todos los días metidos en las redes sociales, todos los días metidos en Internet. Están indagando sitios a ver en busca de pedófilos, pedrastras, personas estas que les atraen las criaturas. Y ahí es donde se dan cuenta cuando alguien sube, comparte, mira videos pornográficos infantiles o fotografías infantiles, empiezan a rastrear su dirección de IP o de IP address, como le llaman en inglés, porque todo dispositivo, mi teléfono, tu tableta, tu computador, todo teléfono, todo aparato que se conecta a Wi-Fi. Tiene un identificador que es el IP address, se conecta a un Wi-Fi y del Wi-Fi le manda la señal a quien esté y las autoridades tienen el derecho, la potestad de saber desde dónde salió dirigido ese mensaje o esas fotos que se publicaron. Y ahí es donde le caen. A Gilberto le tendrían una trampa, le cayeron, lo rodearon, lo corralaron y bueno, antes de que él pudiera deshacerse de las imágenes, ya habían encontrado todo el material para usar en su contra. Pero Gilberto no es el único. En los últimos años ha habido muchísimas personas que han caído por lo mismo. Por ejemplo, recuerdo el caso de un hondureño que en el 2019, en diciembre del 2019, justo un mes antes de entrar en la pandemia, se declaró culpable de haber abusado sexualmente de cinco niños, cuatro niñas y un niño. Y el tipo grababa los abusos sexuales, lo grababa, lo guardaba en su computadora, en su teléfono. Obviamente todo eso fue en su contra, le encontraban todas esas pruebas. Cuando él se vio acorralado, pues él decidió no ir a juicio, se declaró culpable para evitar cadena perpetua. Le dieron al final 30 años de prisión. De hecho, ahorita le faltan 28. Después va a ser deportado, dijo ICE. Pero casos como estos, verdad, es donde dejan ver que el ser humano, la mente del ser humano y la maldad no tiene límites. Hay gente tan pervertida que no es catima, son capaces de cualquier cosa, hasta de criaturas inocentes, de criaturas indefensas, que ni cuerpecito tienen para decirle que las vean como objetos sexuales, pero las mentes son así de perversas. Y este es el caso de Gilberto, este es el caso del otro tipo que les estoy comentando. Aquí están sus fotografías en este link que les acabo de poner en este video. Por favor, hagan clic, vayan, compartan las historias y que nos sirva de recordatorio a nosotros como padres de que nuestros hijos no están a salvo de tanta perversión en este mundo. Así es que cuídense mucho, mi gente. Su amigo, su reportero Mario Bavara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta pronto.